Bueno, estamos de vuelta de nuevo en Onda Fuerteventura. Saludos también a los que nos ven en el turno de tarde a través de la televisión de Fuerteventura de Mírame TV en torno a las 5 de la tarde. Estamos a 24 horas de ese maratón, el maratón de Onda Fuerteventura de Mírame Televisión de Supermercados Padilla. Pero desde luego el contexto es el Día de Canarias, el próximo sábado, día 30. Este año Fuerteventura ha tenido también que reinvertarse y para ello se ha hecho un trabajo audiovisual que yo creo que va a dejar huella. Tenemos al otro lado al consejero de Cultura, Andrés Brianzó. Buenos días. Muy buenos días, Nuria. Y al amigo Domingo Rodríguez, el Colorado. Buenos días. Buenos días, Nuria. ¿Cómo andamos? Baile de Taifas 2.0. Esto cuando salió a la luz y la gente recibió esa noticia, lo encajó inicialmente mal. Andrés. Bueno, inicialmente mal yo creo porque todavía no se había explicado y ya se había saltado la polémica. Vivimos en unos mundos convulsos de la información que a veces va por delante incluso del propio espectáculo, de la propia actividad. De la desinformación, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Y de los clickbaits, ¿no? De los titulares llamativos que nada tienen que ver con el contrario a la noticia. Bueno, no es el caso de este medio al que hay que agradecer su implicación y el impulso para contribuir a que esté Taifa 2.0, a este reinvento que nos hemos visto forzados a pensar con las nuevas circunstancias. Y esperemos que sea del agrado de toda la gente, que contribuya a ser ese punto de unión en una noche tan simbólica y tan importante, de tanta tradición como es el baile de Taifas. Y además tenemos la suerte, la loca suerte de contar con Domingo el Colorado, como ideólogo y como director de todo este plan. O sea que, vamos, está garantizado el éxito y las sorpresas. Domingo, desde luego que iba a decirlo yo, lo ha dicho el consejero, el mejor capitán del equipo, desde luego para una iniciativa como esta, que es un repaso audiovisual a los bailes de Taifa. ¿Qué va a ser este invento que ustedes llevan meses trabajando del baile de Taifas 2.0? Cuéntanos. El baile de Taifas 2.0, en principio el 2.0 es porque como estamos ahora con la época informática, todo el mundo se comunica por videollamadas, todo el mundo habla, nosotros le pusimos un nombre medio cibernético, 2.0, aunque ya estamos en otra altura, porque también representa el 2020, o sea, 2020, 2.0. Y también porque queríamos separarlo, queríamos que la gente se diera cuenta de que no tiene nada que ver con Noche de Taifas, sino que esto es el baile de Taifas, que es muy anterior, el baile de Taifas lleva muchos años funcionando, y para que la gente no tuviera confusión, pues Taifas 2.0, porque realmente estamos haciéndolo a través del teléfono, es un baile que se va a emitir, un baile, un espectáculo fructónico de lo que sucede en Fuerteventura, con los grupos de Fuerteventura, con la calidad que tienen los grupos, que unos de un nivel, otros de otro, la música que se suele hacer en el baile de Taifas, pues este año está hecha en Televisión Canaria, para toda Canaria, desde Fuerteventura, con una producción totalmente majorera, desde los cámaras, desde los técnicos de sonido, los técnicos de imagen, toda la producción es gente de Fuerteventura, los autónomos, el cabildo ha tenido la sensibilidad de abarcar un sector que se ha quedado desprotegido totalmente, como son los músicos autónomos totales, los que no tienen ninguna otra fuente de ingresos, pues esa gente ha tenido la entrada con esto, los músicos que son semi-autónomos, o sea, que pagan un seguro, pero que tienen otra entrada por el otro lado, pero que se ha visto disminuido, pues también los grupos, que se van a ver su actividad parada y tal, pues yo creo que se han sensibilizado con ellos, y las ideas maravillosas, me encomendaron esto, y yo lo asumí de agrado, tengo que decir que no cobro un duro, tengo que decirlo, porque yo trabajo para la Escuela Insular de Música, y esa es la colaboración de la Escuela Insular de Música, y la Escuela del Cabildo, y yo tengo mi sueldo en el Cabildo Insular de Fuerteventura, y considero que es mi deber, y nada, desde aquí le pusimos un montón de empeño, un montón de ganas, y decidimos hacerlo sin presentador, o sea, que todo fluyera, que fuera Fuerteventura, la isla más anciana, la isla más vieja, la isla más desgastada por la erosión, y por los años, la abuela de Canarias, la madre, o la que sale con sus hermanas menores en la isla, pero que es una isla menor, la menor que este año fuera, esta isla menor, pero al mismo tiempo la más vieja, la mayor, en cuanto a edad, pues fuera la protagonista, y entonces Fuerteventura, en esta historia, Fuerteventura hace como una invitación a sus hermanas, a sus siete hermanas, y todas acuden y hablan con sus personajes, por ejemplo, de La Gomera, Don Isidro Ortiz, Recita, Silva, Don Antonio Cruz de Lanzanote, Alcina Padrón del Hierro, personajes de todas las islas, pues interactúan con nosotros cuando les toca en un tema, interactúan con Fuerteventura, porque Fuerteventura las invita, y ellas acuden a la llamada de su hermana mayor. Es decir, has tirado de agenda, Domingo, has tirado de agenda, has tirado de agenda. Sí, sí, llevamos un mes y pico trabajando duro, Altai, que ha ejercido técnico de sonido, y Juani, también Juani, que es una persona con la que trabajo hace muchos años, un compañero, pues también se lo curraron, han hecho un trabajo excelente, y yo creo que aunque la idea general fuera mía, pues yo creo que ha sido toda la gente la que ha apostado y la que ha sacado de tripas corazones, los grupos se lo han tomado de una forma increíble, o sea, todos han mandado imágenes, han llamado a sus fans, a su familia, para que se vistan de magos y se graben, y nada. Bueno, ha sido una cosa fantástica, y yo creo que ha sido una motivación para los grupos. Por ejemplo, el grupo de Tetir, sé que hizo un concurso de berlinas, porque tratamos de no repetir ningún tema, un concurso de berlinas, y todo el mundo presentaba una berlina, y entonces, sin saber el nombre, la gente del grupo votaba, salió elegida una de Pedro José, que la hizo Pedro José Beralón, soy el director de baile, hablando de una historia que ustedes ya verán. Bueno, me refiero que ha sido una motivación para los grupos todo esto, y me he pico trabajando, y la gente ya está todo el mundo preparado para vestirse de gala el día 29 por la noche, y estar desde tempranito vestido de gala, y disfrutando del día de Canarias, y mostrando que a nosotros nada nos puede impedir que celebremos el orgullo de ser de un sitio, de ser de una isla, de ser canarios. Bueno, nos estás emocionando, como siempre, con esa pasión que destilan tus palabras. Yo creo que ha sido un mes de trabajo inagotable, pero me da la sensación que te lo has pasado muy bien, has estado en tu salsa. Consejero, Andrés, esto es una iniciativa pionera en Canarias. Sí, y además yo creo que nos va a situar, sin ninguna duda, a Fuerteventura, como en el centro de Canarias, durante estos días de celebración. Y tengo que dar la razón a Domingo, cosa que me preocupa, estar de acuerdo con Domingo. Algo no funciona si yo estamos de acuerdo. Pero efectivamente, cuando estábamos pensando en el Cabildo, cómo montar todo este proyecto tan novedoso, este proyecto pionero, y quién podría dirigirlo, nos dimos cuenta que el mejor candidato lo teníamos en casa. Y efectivamente, pues, Domingo se implicó en el primer momento y no cobra ni un duro por esta actividad impagable, por otro lado. Y el resultado es espectacular, ¿no? O sea, habrá presencias de referentes del folclore de la Fuerteventura, de norte al sur, demostrando que la tradición sigue viva, que la tradición, además, es esa conexión entre generaciones, que se muestra muy bien en este documento. Y, bueno, gracias a Domingo, el trabajo del resto de compañías que he mencionado, se hace un recorrido de canciones, de danzas, muy representativas, y que, efectivamente, pues, hacen guiños a otras islas, a otras épocas. Y, bueno, gracias a poder ser emitidos en la televisión pública, en la televisión canaria, el día 29 por la noche, y el día 30, en Mírame Televisión, llegaremos a todos los rincones, a todos los rincones de Fuerteventura y a todos los rincones de Canarias, enseñando ese talento, enseñando esa tradición que está tan viva y que, en estos días, pues, es tan importante, ¿no? No podíamos, desde el cabildo, pues, quedarnos atrás, ¿no? Y que este sector cultural tan interesante no se hubiera apoyado y no se hubiera representado en estos días. Y, la verdad, que estoy convencido de que se ha cumplido el objetivo y ya quedan pocos días para estrenarlo y hay mucha expectación y muchas ganas de verlo. Bueno, es que, si esto hubiera sido una producción que parte de Tenerife o de Gran Canaria, yo creo que se hubiera visto hasta un poco lógico, Domingo. En este caso, me parece muy bien destacar que es la isla más antigua de Canarias quien ha tenido esta iniciativa y que se va a difundir, será mañana, cuando acabe el Pleno del Parlamento de Canarias, el primero que se va a celebrar, estamos hablando en torno a las 10 y media, 10 y 45 de la noche, cuando se estrene para toda Canarias, una producción hecha desde Fuerteventura con esa colaboración a la Televisión Canaria y que estará redifundida, por cierto, aprovecho para decirlo, a partir de las 11 de la mañana y también a partir de las 5 de la tarde en la televisión de Fuerteventura, en Mírame Televisión, en una jornada en la que desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, todos los contenidos van a tener acento majorero, incluidas algunas de las luchadas míticas que han movido muchas pasiones y que nos parecía interesante incluir en la escaleta, en la programación del Día de Canarias. Domingo, quería hablar de los músicos, de las agrupaciones, del momento que están atravesando. Esto ha sido una forma de destacarlo, aprovechando este documental que quedará para la historia, pero ¿cómo lo están pasando? ¿Cuál es el sentir en esas grabaciones? Bueno, el sentir es que a pesar de que llevamos un montón de tiempo sin vernos, sin ensayar, sin reunirnos, pues estamos trabajando en un ensayo, pero que al mismo tiempo de ensayo es un directo. Entonces yo creo que ha sido un ensayo continuo durante un mes y medio, un ensayo continuo, venga, graba esa guitarra, esta no, mete el bajo aquí. Ha sido, yo qué sé, ha sido como un ensayo continuo, un aprendizaje donde muchos grupos que no sabían qué se podía hacer, que con un móvil poniéndolo en horizontal, grabándote con auricular y tenías que tocar encima. Ha sido todo una odisea, ¿no? Un experimento. Y bueno, la gente está contenta y yo creo, lo principal es que se va a reflejar, nunca es lo mismo en una hora y diez minutos, que es lo que dura el evento, con la publicidad, pues la que dura una hora y media, pues nunca se puede representar lo que es el baile de Taifa, en directo, en el baile de Taifa de Puerto. Pero sí hemos elegido los grupos que siempre participan en el baile de Taifa. Van a tocar desde el Transmayo, el Callao, la Parranda Pajamillo, familias folclóricas como los Caleros, Benítez, los Lajares, los Rodríguez González, detenidos entre los que lo incluyo, familias que las familias tenían más opciones de grabarse conjuntamente, porque los demás tenían que ser de uno en uno porque, claro, no podemos juntarnos. Y va a ser variado. Y después también yo creo que es una cosa buena que tenemos que aprender cuando nos veamos, pues es la calidad de los grupos que hay en Fuerteventura, que hay algunos que tienen una calidad excelente y otras una calidad que hay que revisar, o yo qué sé, que hay que buscar un apoyo. Yo a veces me planteo esta reactivación de la escuela de folclore, nos vamos a dar cuenta de lo que sucede en Fuerteventura a nivel folclórico comparándolo con Ernesto de Canarias. Yo creo que ha sido positivo a todos los niveles. La gente está muy implicada y después se han implicado muchos poetas magoreros, desde Marco Ormiga, Domingo del Cuco, Lidia. Hemos tenido el apoyo de Geray también para unas décimas. Marga, una poeta que hace décimas, pues hizo una décima preciosa. Todas las presentaciones son como con coplas, con cantares populares, algunos populares, otros inventados para la situación. Y yo creo que la historia tiene una conexión, todo tiene una conexión, por lo que les recomiendo que lo vean de principio a fin. María Valerón, una escritora que a mí me encanta cómo escribe, pues empieza hablando de lo que es Fuerteventura, con unas imágenes maravillosas, y ya empieza el programa donde todo tiene una conexión y un sentido, y una forma de ser. Madre mía, cuántos nombres importantes, y que hace tanto tiempo que no vemos. Yo creo que va a ser un momento muy emotivo. Hay que atrabiarse, hay que poner la mesa, y hay que disfrutar de este documental, porque más allá del baile de Taifas, es un documental por el recorrido del folclore de Fuerteventura y del resto de Canarias. Sobre la vestimenta, que también juega un papel muy importante en el baile de Taifas físico, en el que estamos acostumbrados. ¿También habrá guiños? Perdón, ¿niños? Ahora, sobre la vestimenta, ¿sabes que hay un concurso habitualmente dentro del baile de Taifas? Sí, la vestimenta, hay gente, siempre como en el baile y como en todos los eventos que hacemos de música tradicional, pues hay gente que se ha currado la vestimenta del siglo XVIII con las ropas, con las telas precisas, y hay otros que a lo mejor llevan un fajín, una camisa, un sombrero. Nosotros decimos que vayan ataviados con la ropa, con la música tradicional, y desde el cabildo incluso mandaron un manual donde está a cada uno de los grupos, a la gente, para explicando de cómo era la vestimenta en diferentes siglos, un trabajo que está hecho y que está editado, y después ya es cuestión de cada cual. Yo ahí no me meto en los temas que tocan, lo que sí procuré es que no repitieran los temas. En la forma de tocarlo y la vestimenta yo no me voy a meter porque los grupos ya la mayoría tienen su vestimenta tradicional y después la gente en las casas pues tiran de lo que apaña. Pero bueno, el caso es que la canalidad está asegurada. Y yo lo que les recomiendo es que no se reúnan desde por el mediodía, el día 29, porque cuando lleguen a las 11 de la noche, a las 11 menos cuarto, cuando lleguen, no lo van a ver porque van a estar todo el mundo hablando, gritando y no van a ver de vez en cuando. Eso es mío y la escandalera, ¿no? Les recomiendo que empiecen con el vinilo un poco antes para que puedan sentarse tranquilamente delante del televisor y escucharlo como Dios manda. Bueno, pues felicitarles por este trabajo, Andrés. Ha dicho Domingo Rodríguez, esto me ha hecho replantearme reabrir o repotenciar la escuela de folclore. Creo que ha tirado el guante ahí, ¿no? Sí, 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 es muy peligroso haber metido a Domingo, es la peor idea que hemos tenido para conseguir el éxito total. Así que yo sí me gustaría invitar a que la gente disfrutara de este espectáculo en familia, en casa, siempre cumpliendo las normas que nos mandan los protocolos de la actual fase de desescalada, pero ataviados, disfrutando de un día tan importante, pues de la manera más natural, ¿no? De la manera más cercana a lo habitual, que es reunirse en torno a una mesa y además amenizados por este espectáculo que esperemos contribuya a darle ese ambiente, ¿no? Ese ambiente tan cuidado que nos explicaba Domingo. Así que nos vemos mañana, después del pleno del Parlamento de Canarias y al día siguiente que mira mi televisión. Espero que lo disfruten. Yo creo que sí que lo vamos a disfrutar mucho. Domingo, cogemos la palabra. A partir de las 11 de la noche es cuando empezamos a agarrar el vino. Hasta entonces todo el mundo sentado frente a la tele para ver este gran trabajo. Por cierto, hay mucho que celebrar también y es que celebramos el Día de Canarias con cero contagios de COVID y con cero fallecimientos en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, es un buen motivo para brindar. Gracias a los dos. Y para no confiarse, por supuesto. Vamos a no confiarnos en que como no pasa nada vamos a montarnos y Fuerteventura vamos a seguir teniendo cautela. Lo recomendable. Vamos a seguir siendo cautos, efectivamente. Gracias, Andrés. Gracias, Domingo. Buen trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, un trabajo en el que, como decimos, Domingo Rodríguez del Colorado ha citado a buena parte de los artistas, poetas, folclore, agrupaciones, músicos. ¿Cuándo lo verán? Mañana, en torno a las 11 menos cuarto, entre las 10 y media y las 11 menos cuarto, en la televisión canaria. Y ya el sábado, el Día de Canarias, 11 de la mañana y a partir de las 5 de la tarde en Mírame Televisión Fuerteventura.